Desde el equipo de proyectos de ProLima nos encargamos de planificar y ejecutar la recuperación del patrimonio cultural en el centro histórico. En el marco del sistema de inversiones del Estado, hemos generado un equipo para la gestión y soporte técnico de cada uno de nuestros proyectos, debido a la complejidad de las intervenciones en inmuebles patrimoniales y el espacio público. En una primera etapa desarrollamos los expedientes técnicos y hacemos un seguimiento integral del proyecto, además de articular con equipos externos y entidades como el Ministerio de Cultura. Durante la ejecución física, ya sea por administración directa o a través de contrata, realizamos un monitoreo para que se cumplan los procedimientos acorde al contexto histórico y patrimonial del espacio intervenido, bajo los estándares de calidad de ProLima. Este sistema, además, nos permite atender posibles modificaciones de los proyectos, producto de vicios ocultos recurrentes en obras de restauración y zonas monumentales. Entre los problemas destacan aquellos a nivel de estructura de los inmuebles, para los que contamos con un equipo de especialistas que elaboran informes y propuestas de solución. En paralelo, nuestro equipo de monitoreo administrativo ejecuta una supervisión presupuestal permanente y minimiza las ampliaciones de plazo o gastos adicionales de obra. Bajo este modelo de trabajo, hemos ejecutado la recuperación de una serie de espacios públicos e inmuebles en el centro histórico, además de formular proyectos próximos a ejecutarse para continuar con su puesto en valor. Uno de ellos es el Proyecto Especial Paisajístico Río Arrima, que cuenta con un equipo especial para la elaboración y aprobación de sus intervenciones. De esta manera, el equipo de proyectos se ha consolidado como un grupo de trabajo interdisciplinario que nos permite innovar permanentemente en la restauración de nuestro patrimonio, con procedimientos integrales y el uso de materiales de la mejor calidad. De igual manera, nos ha permitido alcanzar altos niveles de ejecución en beneficio de toda la ciudad.